Muy buenas a todos, soy Juan Danza y aquí os traigo un nuevo vídeo, como estáis viendo el título chicos, hoy os traigo la equipación de la Juventus de Turín 2019-2020 Una camiseta que ha desatado muchas pasiones, muchas críticas, hay gente que le encanta, que la adora, otra gente que la odia, que la repudia Y yo pues he decidido comprarme, como siempre digo, mis camisetas, casi todas las que compro, si no lo diré en el vídeo, son falsas, son fake y pues tienen algunos fallitos Esta por ejemplo me ha salido muy 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 bien de precio y es verdad que por eso no está del todo bien hecha, pero bueno, por lo que me ha costado sinceramente tampoco pasa nada Igual vosotros a simple vista ni lo habéis visto, pero bueno, con el paso de la review os iré fijando y os iré diciendo donde yo creo que falla Ya en el material no es una camiseta que esté muy allá, pero bueno, me la he comprado sin nombre y sin número, porque si no salía más cara Y la verdad es que esta camiseta me la he comprado porque, como digo, vi una oferta que estaba muy barata y decidí comprármela y quería que me saliese lo más barato posible Y solo me la compré por eso, si no, tampoco es una camiseta que me llamase muchísimo la atención Es una talla M, como estáis viendo, a ver si podéis apreciarlo, que más o menos me queda bien Y bueno, una camiseta bastante guay yo creo, porque mezcla los dos colores de la Juve, blanco y negro, de una manera que no solía hacer Y ahora le mete esta raya, así que pues llama la atención, hay gente que no la tiene de gustar Pero bueno, vamos a pasar a analizarla y sin más, vamos con la review de la camiseta de la Juventus para la temporada 2019-2020 Así que bueno chicos, pues aquí estamos con la review de esta camiseta Os voy a ser sincero, llevo sin grabar reviews un montón de tiempo La intro que acabáis de ver la hice como hace un mes, mes y medio, porque ya sabía que iba a hacer la review de esta camiseta Entonces si me notáis un poco distinto, pues bueno, pues es por eso Llevo mucho tiempo sin grabar, también he estado muy liado con el canal Aria de Getafe Ya aprovecho y hago spam, vais a tener aquí información y sobre todo análisis del Getafe Si eres fan del Getafe, sí o sí te tienes que suscribir Si te gusta el fútbol, también te recomiendo porque hago, bueno, Pablo y yo hacemos previa de todos los equipos de la Liga Santander Es decir, igual no te gusta el Getafe, pero sí que te gusta por ejemplo el Alaves Y ahora le hicimos un análisis del Alaves y puedes verlo, además hicimos la previa Así que también te vale si eres de, por ejemplo, de ese equipo El caso que vamos a empezar con la camiseta de la Juve Es una camiseta que al final del vídeo diré el precio Nunca suelo decirlo, pero en este caso es la camiseta más barata que he comprado nunca Y bueno, es algo que es especial, nunca más va a volver a pasar Y por eso en este vídeo lo voy a decir Pero como digo, esta no es la tónica general Muchos me preguntáis que dónde compro las camisetas Al final pues os lo diré Y luego ya por último, mucha gente me dice que hablo muy rápido Es mi forma de ser, por así decirlo, en YouTube Es mi forma de transmitir dinamismo Que los vídeos sean entretenidos Y sobre todo que no se queden largos Entonces, aunque a mucha gente le fastidie A ver, si veo que todos me lo decís, cambiaré la forma de hacerlo Pero creo que esta es la forma en la que hemos llegado a los 2.500 suscriptores casi Es mi forma de hacer los vídeos Y a mí, personalmente, me gusta, me resulta entretenido Y espero que a vosotros también Sin más, empezamos ya con la protagonista Empezamos ya con esta camiseta de la Juventus Sí que es cierto que esta camiseta me gustaba más antes Pero ahora que la tengo, no me termina de convencer a nivel de diseño Estamos hablando ahora del diseño A mí la camiseta que más me gusta es la de hace dos años Creo que fue esta, ¿no? Esta que llevo puesta, ¿no? La anterior, si no recuerdo mal La que era en líneas más finas Con el Jeep sin la caja Cosa que por fin han hecho este año Y al principio la idea de utilizar dos colores Como son el blanco y el negro Para cada mitad de la camiseta Me molaba Además, la línea rosa mucha gente no le gusta Pero a mí sí que me parece interesante Pero luego ya cuando la he tenido en persona O cuando la he visto Pues no me terminaba de convencer El caso es que es como digo Mitad de camiseta en negro Lo que mola es que esta parte sea blanca Y esta parte sea negra Y la línea rosa que la estaréis viendo Luego la analizaremos también Ahora es como... No sé cómo describirlo, ¿vale? Luego lo vais a ver en imagen Porque no me sale de escribir Pero es como que está ahí pintada Como con una brocha o así decirlo Es decir, no es una pintura tal cual De un solo color Sino que hay como huequitos blancos O negros o un Para hacer ese efecto Y esto lo he visto en persona Y es también así Nos centramos ya en el material Es un material de muy mala calidad La verdad Porque salió muy barato A ver, de muy mala calidad Entre comillas Es un material que no parece De una camiseta de fútbol Evidentemente la oficial Creo que no es así Es un material pesado No parece que se vaya a romper fácil Pero sí que es un material muy distinto A otras equipaciones que he tenido Lo que digo Igual la que es de jugador Versión fan Porque esta es versión fan Sí que es así Yo la he visto en persona Pero no la he llegado a tocar Y la sensación que me dio Es que no es tan pesada Sino que es un tejido De mejor calidad En este caso es muy pesada Pero como digo Esta camiseta me ha salido muy rentable Y os diré el precio Y vais a flipar Nos vamos a centrar ya en los apartados Vemos el escudo de la Juventus Sí que es verdad que como veis No está del todo bien cosido No sé Las letras tienen como hilos por aquí La parte de arriba de la J Luego sí Las tres estrellitas en dorado Representando los más de 30 Scudetti Que tiene la Juventus Es decir Por cada 10 Scudetti Te daban una estrella Creo que es así ¿Vale? Y luego el símbolo de Adidas Queda muy bien Porque como toda la parte de la derecha es blanca Pues el Adidas en negro Queda muy muy guay Hay veces que el escudo de la Juventus Y en este caso falta Tiene la bandera de Italia Que eso representa que han ganado la serie anterior En este caso no la tiene Porque como digo La camiseta pues es falsa Como siempre digo Y tienen ese fallito Y a veces también tenían aquí encima Un circulito también con los colores De la bandera italiana En este caso sí que no deberían tenerlo Porque eso representaría al campeón de Copa Y como sabéis La Juventus no consiguió ganarla Eliminó la Atalanta de Bérgamo Si no recuerdo mal El caso Nos centramos ya en el Jeep Lo que más me gusta de la camiseta Porque por fin lo ponen Sin la típica caja esta Y me mola más que el Jeep esté así suelto Podéis ver la comparación Con la camiseta que yo llevo Aquí queda fatal Queda como impregnado Como que no es acorde a la camiseta Y aquí queda integrado Perfectamente Y me gusta bastante Vais a ver ahora La línea rosa que os comentaba Parece como de subrayador También no sé Me la he imaginado distinta Pero tampoco creo que quede mal Le da ese toque distinto a la camiseta Y como que resalta muchísimo Un color así fluorescente Sobre el negro y el blanco Parte de abajo Encontramos el Klima Light Como estáis viendo Al ser la camiseta De un poquito mala calidad Esta como que Se va a evaporar ya El primer lavado que le haga Se va a quitar Porque Como veis no me la he puesto Viene con su etiqueta De esto no habré hecho recurso Pero bueno La veis aquí un poquito de lejos Tampoco tiene mucho más Tema de las mangas Al ser una camiseta muy barata Encontramos unas mangas Sin ningún parche De la serie A Al igual que no hemos encontrado Como digo El Escudito de Italia Creo que este año lo llevan A ver si me voy a colar Y este año no lo llevan Pero yo juraría que sí Que todos los años Aquí vemos un escudito Con la bandera de Italia Representando como digo Que hagan la serie De hecho este es el escudo Joder que os estoy diciendo Precisamente lo tengo aquí Y aquí como digo El campeón de Copa Italia Que en este caso Si que no lo tienen que llevar Bueno en el apartado del cuello Encontramos un cuello redondo En negro Creo que queda bastante Bastante guay Como siempre las tres tiras De adidas En este caso en negro Para resaltar sobre el blanco Y en este caso en blanco Para resaltar sobre el negro Lo que me parece bastante interesante Parte de atrás Me la he comprado sin nombre Sin número Para que saliera más barato La verdad es que esta camiseta No me la hubiese comprado Si no hubiese salido tan barata Pero bueno Espalda totalmente negra Cosa que me gusta Aunque hubiese preferido Que toda la espalda hubiese sido negra Pero bueno Me gusta más que esta camiseta Esta camiseta Tenéis la review en la descripción Y podéis verla si queréis La espalda de esta camiseta No me gusta nada Me gusta que la camiseta Por detrás sea en negro No sé Me gusta más que que sea en blanco Y luego la parte de abajo Pues continuamos Con esta parte en negro La tira rosa Y por supuesto Es la parte en blanco Al igual que la parte de arriba Así como chicos Hasta aquí esta review De la Juventus de Turín Como he visto una review Muy rápida Más que nada porque Como digo Llevo tiempo sin grabar Y estoy demasiado acelerado Yo creo Si que es verdad Que este vídeo Ha sido demasiado rápido Pero lo cierto es Que la camiseta de la Juventus No tiene más Es un diseño muy simple Al ser una camiseta falsa Demasiado falsa En este caso A ver que la habéis visto Y tampoco es tan 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 falsa Pero si que le faltan detallitos Pues bueno Pues no lo hemos podido analizar Al máximo Pero es que esta camiseta Vais a flipar Me costó 7,50€ ¿Vale? En DHgate Que es donde suelo comprar las camisetas Que mucho me lo preguntáis Tan solo 7,50€ Con nombre y con número Creo que eran unos 9€ Pero vi la ganga Y dije Me la voy a comprar Si la queréis encontrar Ya no está Si que es cierto Que mi hermano me dijo Que cuando él le llegó Le dio la sensación De que la parte de Creo que era la parte blanca Esta parte Es más grande Que la parte negra Es decir Que se habían equivocado al coser Y que por eso igual Yo pensé que por eso igual Era tan barata Porque a la hora de haber hecho Tantas camisetas Hay un fallo bastante grande Pero si os habéis dado cuenta Yo no lo quiero decir Hasta el final del vídeo Porque yo ni me di cuenta Realmente Te tienes que fijar mucho Para darte cuenta Pero si que es verdad Que es la parte blanca La que es un poquito más grande Que la negra Pero como digo Tienes que poner casi con la regla A medir exactamente Pero tampoco la pueden vender Como una camiseta Un poquito mejor Porque realmente Cualquiera que se dé cuenta Pues te va a reclamar el dinero Y por eso yo creo Que la pusieron tan barata Para que la gente Pues pasara un poquito Y dijera Bueno Por 7,50€ La verdad es que está bastante bien Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Espero que apoyéis de nuevo el canal Estáis dando unos me gustas increíbles O sea me refiero Estáis apoyando muchísimo el contenido Todos los últimos vídeos Están teniendo un montonazo de visitas Y un montonazo de likes Así que por favor Ahora que vamos a empezar ya Con las reviews Que realmente es el peso fuerte De este canal Espero que esto siga así Y que me sigáis dejando comentarios Para intentar mejorar ¿Vale? Igual es verdad que Que tengo que coger comentarios De Hablas demasiado rápido Hoy sí que me he dado cuenta Así que disculpadme Pero bueno Llevaba mucho tiempo Sin ponerme delante de la cámara Con una camiseta Y yo creo que también Ha sido un poquito por eso Como digo Sin más chicos Que muchísimas gracias a todos Por seguirme También os podéis suscribir Si queréis Es totalmente gratuito Y cuanto más seamos Pues mejor De hecho Tengo pensado Que cuando lleguemos A una cifra así Un poquito más significativa De hecho unos 5.000 O así ¿Vale? Que da todavía el doble De lo que tenemos Hacer algún sorteo O colaborar con marcas Para que a vosotros También os lleguen regalos Pero bueno Para ello necesito Un poquito más de apoyo todavía Y que sigamos creciendo Como digo Muchísimas gracias De nuevo Por tercera vez Que os quiero muchísimo A todos Que dejéis vuestro like Suscribíos si no lo estáis Comentadme Qué opináis de las camisetas Y qué camisetas queréis ver En el canal Y nos vemos La semana que viene Adiós Y nos vemos